¡Se acabó la maldición! ¡Esta vez la victoria es nuestra! ¡Vamos Pumas! ¡Cómo no te voy a querer! El día amaneció con un sol deslumbrante. Los aficionados a Oriazules llegaban al estadio sabiendo que en casa el triunfo siempre es nuestro. Una nueva camiseta y el tercer debut de cantera con Francisco Palencia, Pablo Jaques, indicaban una excelente estrategia. Con el estadio olímpico universitario a reventar, se dio inicio al partido. Desde el comienzo, ambas escuadras entraron con fuerza al balón, disputando cada jugada con su ímpetu característico. Sin embargo, en el minuto 64, se generó la jugada que nos daría esta vez la victoria contra la máquina. Un apabullante gol del chileno Nicolás Castillo, trajo el triunfo a casa donde tenía que estar. Los aficionados, felices por la victoria, opinaron acerca del juego, deseando continuar con esta buena racha durante todo el torneo. Muy bueno, el primer triunfo del año de Pumas, y esperemos seguir así todo el año, todos los triunfos en casa. Un excelente partido, y vamos por todo. Felicidades. Me dio muchísimo gusto, y sobre todo para que ya se acabaran con esos seis años de que los chemos nos vienen a ganar aquí en casa. Muy interesante, estuvo medio flojo en el partido, pero ahí vamos, empezando este nuevo torneo. Vamos por más equipo azul y oro. ¡Suscríbete al canal!